Pero yo tengo un gran sueño Tengo un sueño Que solo... Se los quiero conmeter hoy porque... Espero que... Uy, todos con mi amigo de los años Quisiera que haces de que termine este año Yo estoy aquí otra vez Yo estoy aquí otra vez Haciendo un tributo ahora mismo ¡Ciagüe, Tamao! ¡Ciagüe, Tamao! ¡Ciagüe, Tamao! ¡Ciagüe, Tamao! ¡Nieñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe ¡Veo, eso! ¿Quieres grabando? Que le voy a recordar que no nos nos canta de los compañeros ¡Benjao! ¡Benjao! Vamos a ver que... Si usted le va a recordar que... Yo tengo ganas de ganas de ganas de ganas de ganas Gracias por ver el video.